Cómo hacer para no derramarte el mar por la ventana Que refresques con tus labios tibios en la mitad del cuento Te compré un pasaje pa' que te mudaras pa' mi cuerpo Y una brisa fría para que te refresque la mañana Te compré una mochila pa' que guardes los recuerdos Y esto es marcancia de barro pa' que ahorremos unos centavos Pa' llevarte de vacaciones a conocer mi pueblo Que mamá muere por conocerte y darte unos regalos Y que nuestros sentimientos se fundan en el tiempo Como trinos en la brisa Como besos con los besos Semejante a nuestras manos Igualito a nuestros sueños Y regálame un besito que si no me besas el cielo Se queda tristecito y la lluvia se vuelve lágrimas Regálame un besito que hasta de colores me pinto Pa' colorear tus besos y tenerte hasta la eternidad Ay, hombre, hasta la eternidad Y no hace falta vestir mis palabras con el arco iris Ni esperar la noche para darte la primera estrella Porque sé que a ti te basta con saber que eres mi novia La ilusión más grande que tengo pa' andar en el camino Y saber que toda la vida vas a vivir conmigo Un amor sin apariencia y libre de casualidades Porque sé que no estás en mi vida gracias al destino No, este amor lo hizo Dios con sus manos pa' alumbrar su gloria Pa' vivir en la euforia Que me brindan tus sueños La alcancea de mis recuerdos Llenarla de tu memoria Y que quede para la historia Lo que siento al darte un beso Y regálame un besito que si no me besas el cielo Se queda tristecito y la lluvia se vuelve lágrimas Regálame un besito que así de colores me pinto Pa' colorear tus besos y tenerte hasta la eternidad Y que no hablemos de paz Que la hagamos tú y yo Y que en la eternidad Perdure nuestro amor Y regálame un besito que si no me besas el cielo Se queda tristecito y la lluvia se vuelve lágrimas Ay hombre, se vuelve lágrimas Ay hombre, se vuelve lágrimas Se vuelve lágrimas Se vuelve lágrimas